Muy buenas gente, soy Yedik, bienvenidos a otra sesión de PlayerUnknown's Battlegrounds en solitario en primera persona. Vamos a seguir enseñando cómo sacarse logros. Bueno, os voy a enseñar lo que no lo he probado, se me ha ocurrido ahora y digo voy a probarlo. Lo que me parece una forma muy ruin, pero muy sencilla, de sacarse las bajas con mis propias manos. Y no es otra que muy ruin, ya lo digo. No, yo no me lo voy a sacar así, pero voy a probarlo. Y es saltando con los AFKs. Entonces, te dejas caer con los AFKs, siempre hay alguno y les pegas puñetazos. Si no hay AFKs cuando me tire el avión, que lo voy a ir comprobando, pues modificaré mi ruta y me iré a Tierra Blanca, por ejemplo. Y seguiremos la partida. Bueno, veo que sí que puede que haya AFKs. Aquí veo uno y dos. Vale, los tengo controlados. Hay uno ya picando. Creo que quiere coger arma. Vale, hay varios. Somos varios. Vale, vamos a tocar tierra. Este va a tocar tierra ya. Ah, se ha puesto ahora a jugar. Cabrón, pues nada, paso de él. Paso de él, que aquí hay más. Se ha llevado un par de puñetazos. Qué lástima. Bueno, veo otro aquí. Voy a pegarle. Como veis, la estrategia ha funcionado. La estrategia funciona. Vale, muerte con puñetazo. Mira, tenemos otro aquí. Pues bueno, pues como veis es muy fácil, ¿eh? Sacárselo de esta manera. Gracias.